Saludos de paz desde la asociación Brahma Kumaris. Voy a compartir algunas reflexiones sobre la importancia de la transformación personal conectada con la transformación del mundo. Es obvio que estamos en una época en la que todos estamos afrontando muchos retos, muchos desafíos. El COVID es solo uno de ellos. Realmente tenemos muchos más temas importantes y difíciles como son la contaminación, el cambio climático, los problemas sociales, los problemas económicos, la desigualdad, la dificultad en las relaciones, los radicalismos y muchas otras cosas que nos están afectando. La lista sería larga. Sin embargo, mi sentimiento es que no ha habido ninguna maldición que nos haya echado nadie, sino que el estado presente, el estado actual del mundo y de la sociedad en general, es lo que nosotros hemos creado. Ahí es donde tenemos que parar y tomar conciencia y responsabilidad de que esto lo hemos creado entre todos. El estado presente es un resultado de nuestras propias acciones, de nuestro propio estilo de vida. Por ejemplo, si miramos la contaminación, las montañas de plástico inundando, llenando los océanos, todo eso ha sido el fruto de un estilo de vida que nosotros hemos aceptado y no hemos tomado conciencia suficiente de la importancia de cambiar eso. Entonces quería comentar brevemente que Brahma Kumaris, como organización, nació en India en el año 1936, siempre con el propósito de lo que estamos hablando, un cambio de conciencia, generar una conciencia espiritual a través de la práctica de la meditación Raja Yoga, y esa toma de conciencia de la importancia del cambio personal para conseguir juntos un mundo mejor. Uno de los eslogans que hemos utilizado durante muchos años es cuando tú cambias, el mundo cambia. Y es que justamente incide en esta idea, la importancia de tomar la responsabilidad personal del cambio. ¿Y cómo sugerimos hacer este cambio a través de la meditación Raja Yoga? Primero es tomar conciencia de nuestra verdadera naturaleza espiritual, de que somos seres espirituales. Como seres espirituales somos algo distinto a este cuerpo físico que es nuestro canal, nuestro vehículo de manifestación. Somos seres de luz, seres de energía espiritual. Y esto es algo en lo que nos enfocamos en la meditación. Y cuando meditamos sobre esta realidad eterna, sobre la naturaleza del ser espiritual, empezamos a conectar con nuestras verdaderas cualidades, con nuestra naturaleza original, que sería la paz, el amor, la dicha, el silencio. Todas estas cualidades brotan y florecen de forma natural en el estado del silencio, en la práctica del silencio interior. ¿Y qué sucede entonces? Que también descubrimos, por ejemplo, que nuestra naturaleza verdadera y profunda es de no violencia. En el estado que llamamos de conciencia del alma, la violencia es simplemente algo impensable, es algo que no existe. Lo contrario a la conciencia espiritual sería la conciencia en la que el ser humano ha caído, que es la conciencia del ego, la conciencia limitada. Por supuesto que el ser humano conserva sus recursos espirituales, pero también ha desarrollado, en general, estoy hablando en general, ha desarrollado una conciencia egoísta, limitada, muy atrapada en lo externo. Una conciencia que crea diferencias, una mirada que se basa en las diferencias y que está muy vinculada a los apegos, a las cosas que nos gustan, nuestros deseos, etc. En esencia sería una conciencia limitada, una conciencia incapaz de transformar la situación actual. Para eso tenemos que subir a este nivel de conciencia que es la conciencia del alma. Y no solo eso, sino que creemos que desde ahí hay que conectar con la energía divina, la energía pura del alma suprema, el ser supremo, que es la fuente de luz y poder espiritual. A través de esa conexión nos podemos recargar, fortalecer, llenar del poder del silencio, que después nos permite operar este cambio. La analogía sería como la luz del sol permite que las plantas florezcan, las flores muestren toda su belleza y florezcan. Y en este caso sería como la luz del sol espiritual permitiendo que el alma florezca con sus cualidades originales. Entonces, desde esa conciencia elevada, automáticamente surge también otra naturaleza muy profunda que es la de servir y capacitar a los demás a elevarse también. Generamos esa onda de interés y motivación en servir a los demás. Así que nuestro cambio personal, nuestro cambio de estilo de vida, nuestro cambio de conciencia, primero va a afectar a nuestro entorno inmediato pero en la medida que expandimos esta onda de transformación espiritual podremos llegar, así es como lo vemos, a esa masa crítica necesaria para que suceda un cambio de conciencia más colectivo. Creo que en cierto modo los problemas y las situaciones están ayudando también a esto porque están haciendo plantearse al ser humano muchas preguntas. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar esto? Y nosotros estamos convencidos de que la raíz de todos estos problemas es la conciencia, es nuestra conciencia limitada, esa conciencia basada en el ego que nos ha llevado a esta situación y por tanto en la raíz está la clave de la transformación, es transformar esa conciencia en una conciencia elevada, una conciencia espiritual y de forma natural nos surgirá de dentro resolver todas estas situaciones, encontrar acuerdos, escucharnos, cooperar, trabajar en unidad, cosa que hoy parece como imposible y más allá de la capacidad humana. Así que este es nuestro pequeño mensaje, nuestra inspiración y también para estos días de celebración, estos días de este último mes del año, la invitación a explorar desde la introspección ese poder del silencio, esa capacidad de transformarnos internamente y compartir estos verdaderos regalos. Los mejores regalos son los regalos que vienen de esta esencia espiritual que tenemos, que somos, los regalos de la paz, los regalos del amor, los regalos de la armonía, son los regalos que realmente el mundo necesita. Primero nos los damos a nosotros y después se los vamos a dar y compartir a todos los demás. Así que este es un poco el mensaje y la experiencia que queríamos compartir con nuestros mejores deseos. Saludos de paz. Saludos de paz.